Hoy fue la entrega del premio The Best y esto fue lo que pasó en el evento. Arrancamos con una alfombra roja llena de celebridades. El primer premio de la noche se lo llevó el Pep Guardiola como el mejor director técnico del año. Después presentaron el once ideal de la FIFA y así es como quedó. Thibaut Courtois en la portería. La defensa es comandada por John Stones, Rubén Díaz y Kyle Walker. En el medio campo aparece Bernardo Silva, Jude Bellingham y Kevin De Bruyne. Y por último en el ataque encontramos a Lionel Messi, Vinicius Jr., Erling Haaland y a Kylian Mbappé. Después reconocieron a Ederson como el mejor portero del mundo. Y lo que mucha gente está diciendo es que no tiene sentido que el brasileño sea el mejor del mundo y que no aparezca en el once ideal de la FIFA. Como ya era de esperarse, Aitana Bonmaty fue galardonada como la mejor jugadora del mundo. El premio Puskas al mejor gol del año se lo llevó el brasileño Juliena Madruga. Por este golazo de chilena. Y lo mejor es que cuando anunciaron su nombre, él no lo podía creer. La polémica llegó en el último premio cuando anunciaron que Messi era el ganador al mejor jugador del mundo. Las cámaras captaron la reacción del papá de Haaland, que no podía creer lo que estaba pasando. Y como Leo no asistió a la gala, al final Thierry Henry se llevó el trofeo y dijo que después se lo iba a entregar personalmente. De esta manera Messi se convierte en el máximo ganador del FIFA The Best, superando a Cristiano Ronaldo y a Robert Lewandowski.